¡Casos en... Bueno, estamos de regreso y vamos a ver de qué se trata este próximo caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, todo fue una trampa. Parece que Gozal se llama trampa. Todo fue planificado. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. Kati, tú eres la demandante del caso. Sí, correcto. Cuéntamelo de la trampa y lo que exiges para resolver este caso. Yo le estoy exigiendo a Bárbara que me tiene que dar la cantidad de 1.300 dólares. Le voy a contar lo siguiente, doctora. A ver. Esta tip y yo somos amigas desde que yo tenía 10 años. Yo considero que las amigas son para contarse todo. Siempre fuimos las mejores amigas y bueno, para todos lados. Supuestamente amigas. Usted calla que estoy hablando. Supuestamente amigas. Cállate, cállate. ¿Qué pasa, doctora? Un día fui a una fiesta con ella, conocí a su novio y solamente le comenté. Le dije, oye, tu novio se ve lindo. Él tiene algo que me llama la atención. Si tú eres capaz de algún día dejarlo, yo lo quiero para mí. ¿Y qué pasa, doctora? Cállate, amiga, que ella lo quería para él. Cállate, cállate. Un momento, un momento. Pero un momento, Bárbara. Por lo menos fue de sincera. Claro, doctora. Y te lo dijo de frente, ¿no? Por lo menos vamos a apreciar que tuvo la franqueza de decirte lo que pensaba. ¿Qué pasó? Yo le iba a hacer el favor a ella ese día de llevar al amor. Me dijo, ven para mi casa. Fui a las 2 de la tarde. Cuando fui y entré a su casa. Sí, cuando yo llegué y ya estabas con mi marido. Cállate, déjame hablar. No se descarar. Cállate, cállate. ¿Qué pasa, doctora? Cuando entro a la casa, veo como todo muy arreglado, veo copa de vino, comida. Me sorprendí, pero me quedé callada. Sí, porque esa sorpresa no era para ti. Pero cállate, déjame hablar. Cállate. Escucha lo que ella va a decir para que luego tú puedas responder sin interrupción. Yo estando ahí adentro de la casa, me dice, oye, préstame la llave de tu carro para yo ir a buscar a mi niño. Digo, bueno, vámonos. Me dice, no, quédate aquí que el plomero me está arreglando el baño. Bueno, doctora, yo inocentemente me quedé. Pero ¿qué pasa? Al ella irse, veo que el plomero rápidamente se va. Me quedo tranquila porque estoy cuidando la casa de ella. Viene el novio de ella. Entra y se sirve una copa. Yo lo vi, doctora, y me tomé una copa también. ¿Qué pasa? Él te invitó. No me invitó, solamente que lo vi y nos pusimos a tomar los dos. ¿Qué pasa, doctora? De bebida en bebida terminamos en la cama. ¿Pero cuánto se demoró esta mujer en ir a buscar al niño? Doctora, si llegó tardísimo, fue una trampa que ella me puso a mí, doctora. Como yo le dije a ella que me gustaba su novio, lo puso para que me acostara con él. ¿Pero para qué? Fue una trampa, doctora. Ella piensa que fue una trampa, pero lo que pasó fue que yo trabajaba de un momento de recuera. Una trampa. Yo todavía tengo que entender lo de los 1.300, porque al fin y al cabo ella fue la que se acostó con el hombre y está pidiendo dinero. Fíjense si no fue una trampa, que había hasta pétalos de flores en la cama, había velas, había de todo. Porque esa sorpresa no era para ti, eso era para yo pensar la noche con mi novio. No, eso fue una trampa. ¿Qué pasa, doctora? Después de esa relación yo quedé embarazada, tengo cuatro meses. Ándale. Aquí no me quieren hacer el aborto, tengo que ir hasta Nueva York para hacérmelo y no tengo dinero. Ah, sí, ¿tú quieres que yo te pague los 1.300 pesos? Tú me lo tienes que pagar, tú me lo tienes que pagar. Tú me lo tienes que pagar, la cumbre es suya, tú me lo tienes que pagar. Tú me lo tienes que pagar. Ay, Dios mío, ¿a quién lo hice? Es que hay que reírse de verdad. Ay, Dios mío. Fue una trampa que tú me pusiste. No voy a llorar sin leírme, sin la culpa de mi mujer. Por tu culpa estoy embarazada. Ay, momento, muchachas. Ahora, Bárbara, te toca responder. Cuéntame. Mire, señora, yo no le voy a pagar a ella ninguno 1.300 pesos porque yo no la mandé a ella a contarse con mi novio. Eso era una sorpresa que yo tenía para él. Mentira, mentira. Porque yo iba a llevar a mi niño en casa de mi abuela porque los viernes yo lo llevo. Espérate, a ver, eres tú la que estás interrumpiendo. Los viernes yo cojo y llevo a mi niño en casa de la abuela Para que pase la noche con ella Y así yo puedo pasar tiempo con mi novio Cuando yo le digo a ella que se quede en mi casa Que el plomero me estaba arreglando algo Yo tuve que salir para la escuela a buscar a mi niño Porque ella no está apuntada Es la lista para buscar a mi niño Salgo yo y busco al nene Pero que el nene se me cae y tengo que ir al hospital con él Cuando llego yo al hospital la empiezo a llamar Y ella no me contesta el teléfono Cojo yo y llamo a mi novio Juan Tampoco me contesta el teléfono Digo yo, my God ¿Qué estará pasando aquí? Ajá, cojo y ya me dieron el discharge del hospital y voy para casa Cuando llego a la casa la encuentro a ella súper borracha en el mueble Con su cartera en la mano Le digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ella coge y se va Lógico, si tu me pusiste la trampa me tuve que ir ¿Y cómo te enteraste que se habían acostado? Bueno, porque tú estabas regado en el cuarto La sábana por todo el piso Los pétalos tirados por todo el cuarto Fue una trampa Se bebió la bebida y ahora quiere que le pague 1.300 pesos ¿Qué descarada tú eres? Tú sí que eres tremenda descarada ¿Y qué hiciste con Juan? ¿Qué hiciste con Juan? El descarado de Juan Bueno, yo no sé qué excusa me tendrá Todavía yo no he hablado con él O sea, el hombre no te ha dado respuesta ¿Hay testigos en este caso? Sí ¿Hay testigos? Sí Perfecto Vamos a hacer un receso ¿Qué? ¿Qué vas a ver? Y a la vuelta le voy a rogar a Dios que sea Juan el que dé la cara Porque yo lo quiero conocer Regresamos de inmediato Ella está loca, ella está loca ¿Cómo ella se va a apuntar con mi novio? Después quiere que yo le dé el dinero El aborto que te lo den o el que te preñó Me empiezo a seducir Que te empiezo a seducir a ti Si tú también querías Porque tú vienes a hablar mentira también aquí Me tira encima Si tú también querías Yo la empujo, la quito la apriencia Los dos queríamos Y arriba Caso semado